En su radio televisión online Madre Libertad presentamos nuestro programa estelar Economía en Libertad. Para ello contamos con dos distinguidos economistas que con su sapiencia y conocimientos adquiridos nos van a orientar en temas tan trascendentes como son los de la economía ecuatoriana y mundial. Está con nosotros el economista Fernando Rivera y también el economista Enrique Verduga. Ellos van entonces a hacer de este programa, programa estelar Economía en Libertad. Muy buenos días distinguidos televidentes y radio oyentes del programa Economía en Libertad en la radio Madre Libertad. Muy buenos días Fernando, bienvenido. Buenos días Enrique, hoy un penúltimo día de comentarios del año 2018 y viendo que no hemos amanecido con nuevo vicepresidente, pues no, y también no hemos amanecido con lluvia ya están amersando. Y en el plano futbolístico también en Mele inicia hoy un desafío con la Liga de Quito para el campeonato. Bien, pero vamos a hacer un recuento de la programación de hoy Enrique. Sí, bueno, recordando siempre que nosotros estamos siendo retransmitidos. Siendo transmitidos por todas las redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter, Instagram. Eso es para que nosotros, para que nuestras audiencias puedan enviarnos directamente cualquier comentario, no tengan temor porque aquí le decimos realmente la verdad de todo lo que acontece en el plano económico y político. Bien, para el día de hoy teníamos como invitado al economista Víctor Alvarado Ferrin, pero a última hora recibimos un mensaje de él excusándose por motivos personales y lamentablemente pues no nos pudo estar. Esperemos que el próximo miércoles nos acompañe y que es el último programa también de este año que realizamos. Contemos con la participación de tan distinguido profesional que nos podía ayudar en la orientación de este programa. Bien, hoy día seguimos con el tema del presupuesto, Fernando. Ayer recién el Ejecutivo reenvió el presupuesto que había sido devuelto por el Congreso. Lamentablemente pues el Congreso ayer estuvo dedicado a la elección del Vicepresidente y no se ha dicho mayormente, tiene 15 días el Congreso para revisar las observaciones, las correcciones y modificaciones que ha hecho el Ejecutivo, que ha aceptado y las que no ha aceptado tiene que revisarlo, pero ya quedan pocos días para que se apruebe el presupuesto, de no haber un acuerdo en la aprobación de aquello, pues entrará por el Ministerio de la Ley. Bien, ya vamos a analizar ese tema. También tenemos que revisar hoy día el viaje del Presidente. El Presidente viajó hace dos días con visita más que nada de carácter económico, a buscar financiamiento, a buscar inversiones. Dicen, bueno, no sabemos bien cuál mismo es el objetivo central de este viaje, pero básicamente es a buscar financiamiento. Y obviamente no podemos dejar de tratar el tema de la elección del nuevo Vicepresidente de la República. Pues, tercer Vicepresidente de este Gobierno, lamentablemente, esperemos que este nuevo Vicepresidente ya calme las aguas y el país se comience a enrumbar. Bien, esos son los temas que tenemos por el día de hoy, Fernando, y vámonos con el tema del presupuesto. Ya regresó el presupuesto al Congreso Nacional. ¿No está en el mando del Ejecutivo? ¿No está? No, 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 ya el Ejecutivo lo envió anteayer, lo enviaron, lo que pasa es que ayer el Congreso se dedicó a la revisión. El Ejecutivo ha aceptado ciertas modificaciones en ciertos rubros, pero eso tiene que ser sometido a revisión por la Comisión. Sí, y hay otra cosa que había detectado en ese presupuesto, comentaban sin lugar a duda los asambleístas de que no estaban considerados el aporte al Seguro Social del 40%, esa asignación no contaba en el presupuesto, que también tiene que ser revisada. Es una norma constitucional que se modificó y se acordó, pero no la incluyeron, pero se deja en suspenso, digamos con asterisco el tema, es decir, está puesto el rubro, pero no la cantidad, por cuanto no existe un acuerdo entre el Estado, entre el Gobierno Central y el Seguro Social, que tendrán que definir cuánto es el monto de aportación que le corresponde a la asignación. Eso es importante saberlo, porque imagínate tú, Enrique, le da una tranquilidad a la mayoría de los afiliados, a la mayoría de los jubilados, a la sociedad en general, por supuesto que si este es un problema de tipo social bastante grave, en la cual el Gobierno anterior metió la mano al dinero del Seguro Social y lo tiene casi postrado. Si bien es cierto, toda la vida han sido manipulados políticamente los recursos del IE, pero en la década pasada, por supuesto, llegó a tal extremo de que realmente se desconocían hasta los valores. Hoy este Gobierno está abocado a poder recuperar en algo dinero del propio Estado para asignarle y que realmente pueda seguir funcionando. Porque si no, ¿qué pasaría si tenemos problemas con muchas de las atenciones médicas? El otro día salió que deben como 400 o 500 millones a las clínicas privadas y realmente no se les ha cubierto. Y ese es uno de los tantos egresos que tiene que mantener el Estado a través del Seguro Social y pagarlo. Porque si no, mucha gente no va al Seguro Social porque realmente aquí te mandan 3, 4 meses para que te atiendan y mucha gente por urgencia recurre a las clínicas por la atención médica porque la vida depende muchas veces de esa atención médica necesaria. Pero aquí hay que tomar en cuenta, y eso es una de las partes medulares del presupuesto y la asignación adecuada para que el Estado pueda cumplir y haya buena tranquilidad de tipo social y general. Mira, Fernando, es decir, toda la vida todos los gobiernos le han prestado plata al Seguro y todos le deben, pero por lo menos se han emitido los bonos que lo han obligado al Seguro Social a comprar, pero el Seguro tenía por lo menos el respaldo. Pero este gobierno simplemente eliminó la aportación al Seguro Social, que era como de 1.400 millones en los últimos 3 años. Así es. Entonces, sencillamente dijeron, el rato que el Seguro tenga el Estado le va a reponer. ¿Cuándo le va a reponer? Entonces, de estos últimos 3 años, y es lo que prácticamente ha descapitalizado el Seguro. Y mira, lo que era un dicho a voces, lo que se conocía en el argot popular y todo el mundo lo repetía, que la situación del Seguro Social era crítica. Por primera vez, directivos del Seguro Social lo han expresado públicamente. El Seguro está quebrado. Sí. El seguro, el cálculo actuarial no da, lo que reciba el Seguro no cubre la atención de las distintas prestaciones del Seguro. No le han puesto plazo, Enrique, le han puesto que hasta el 2022, 2023. Dos, tres, tres, cuatro años más en los recursos, si el Estado no repone todo lo que le ha quitado el Seguro Social. Porque el Estado ha sido muy cómodo en darle al Seguro obligaciones. ¿Cómo nace el Seguro Social? Nació el Seguro Social con un mecanismo de atención a los trabajadores mediante una aportación del trabajador y del patrón. Eso era. Y el Seguro atendía a sus afiliados. Pero con el paso del tiempo, el Estado fue creando ciertas obligaciones al Estado, como el Seguro Campesino, que obligaron al Seguro mediante el pago de una aportación de un Sucre, era originalmente, después cinco Sucre y Sucre, cuando el Sucre perdía valor. Después, cuando vino el oro, era uno o dos dólares y el Estado tenía que atender al campesino y toda su familia. Y entonces, en compensación con eso, el Estado daba un aporte. Pero ese aporte lo ha dejado de dar el Estado de los últimos tres, cuatro años. Sí, pero no te olvides, Enrique, que ese es un giro político de tipo populista, que realmente lo dieron los gobiernos como para poder decir que están cubiertas la mayoría de la cantidad de la población, y cuando en realidad... Pero yo te ofrezco, mira quien te lo dé, pues te ofrezco el servicio, pero ¿y de dónde se cubre el seguro? Ese es el problema al cual está abocado en este momento. El seguro de los trabajadores. Oye, hay una crisis manifiesta, hoy hay una crisis manifiesta totalmente, y no sabemos cómo realmente van a asumir los asambleístas y determinar con el Ministerio de Finanzas cuánto es que realmente se le va a asignar para poder cubrir en los presupuestos que se están haciendo... Entonces, volviendo al tema del presupuesto que nos estamos aviando, solamente el tema de la deuda al seguro ya no permite hacer un presupuesto acertado. Y en los demás rubros, los ingresos descuadrados con un precio del petróleo irreal artificial de 58 dólares, como lo habían puesto, no sé en la corrección, en la ratificación con cuánto lo han mandado, y para aparentar un déficit mínimo. Pero que ya hoy día el petróleo de 4 dólares se está vendiendo a alrededor de 50 dólares, con 8 dólares menos. Entonces, ahora, el subsidio. Ese es otro problema, el subsidio de los combustibles. Es tremendo. Alrededor de 4 mil millones de dólares el subsidio entre la gasolina eco, el diésel y el gas. Ese es un problema que tendrá que enfrentar. Enfrentar el gobierno, y yo creo que debe ser bastante frontal, porque veo las redes sociales, las leo en las redes sociales, y ya por ahí oigo que, ¿por qué no elimina el subsidio al gas? Y yo creo que, bueno, no se puede eliminar de golpe, por supuesto, pero sí forma, en una forma gradual se lo puede hacer, porque es demasiado barato. Yo no sé si realmente los estratos marginales... Oye, pero si nadie vende el gas al precio oficial, el precio oficial del gas es uno, sesenta, y nadie lo vende a uno, sesenta, todo el mundo lo vende a dos y pico, dos cincuenta. Exactamente. Entonces, el gobierno está perdiendo la oportunidad de poder nivelar en parte el presupuesto, porque no va a ser uno... Todos los depósitos de gas te venden a dos dólares, dos cincuenta. Es un negocio. No, es decir, y si cuando el precio oficial del gas es un dólar sesenta, y ahí está cubierto el margen de utilidad que va a tener... Por supuesto, por supuesto. A ellos les sale ya a un valor menor, y ellos lo venden arriba de dos dólares. ¿Y no te lo dejan en tu casa menos de dos cincuenta? No, pues eso es adicional, son cincuenta, cincuenta. Adicional, claro, por supuesto, pero de todas maneras se genera una cadena de comercialización... Bueno, eso está bien porque permite a los chicos que trabajan... Sí, pero se basa en el precio bajo que tiene el gas. Claro. O sea, que si realmente hubiera un servicio completo, sin lugar a dudas, la gente... Yo creo que el gas debería de estar, no unos sesenta, debería estar en unos dos dólares, tranquilamente. En dos dólares, dos cincuenta, no le va a afectar a nadie. No le va a afectar a nadie. Porque en realidad eso es lo que se viene pagando por el precio de gas. Y controlar que se respete el precio. Y además es un producto tan necesario, porque la mayoría de las personas en su cocina tiene el consumo de gas. O sea que la demanda es bastante elástica. Además que los cincuenta centavos, cincuenta, sesenta, un dólar que le llegan a incrementar, no está obligado a hacerlo el estado de golpe. Lo puede hacer progresivamente, trimestralmente, veinte centavos, treinta centavos... Yo lo habíamos dicho y tú lo enfocaste en una oportunidad. Acuérdate cuando las famosas micro devaluaciones en el gobierno del doctor Rodrigo Borja, cuando estábamos en la época del Sucre, y el dólar, o para ajustar el dólar, semanalmente subían centavitos, 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 y se fue ajustando el valor del... Y la gente lo asimiló. La gente lo asimiló. Sin ninguna reacción popular. Entonces yo pienso que con un incremento progresivo de unos veinte centavos cada tres o cada cuatro meses, la gente en el lapso de dos años tranquilamente puede equiparar por lo menos un dólar. Y con eso, pues, por el volumen del consumo de gas que hay, eso representaría un ingreso interesante y una eliminación de un subsidio que hay. Yo creo que la gente podría gustosa pagarlo en reconocer que esta crisis económica debe ser asumida por parte del gobierno, del pueblo. De toda la sociedad, de toda la sociedad. Pero realmente es muy poco, porque nosotros no somos un país de extrema pobreza, pues no podemos decir que nosotros somos un país de extrema pobreza. Hay pobreza, por sin lugar a dudas, como en todos los países lo hay. Sí, pero no. Pero real, en ese sistema gradual que estamos sugiriendo, que de pronto el gobierno debe de asumirla, yo creo que ahí tiene un rubro bastante importante. Y lo mismo tendrían que hacer con la gasolina eco. Y entonces ir de esa manera disminuyendo el déficit de ese rubro muy significativo que es los subsidios, ¿no? Son alrededor de cuatro mil millones de dólares. Irlo rebajando progresivamente. Ahora, se dice que los gobiernos no toman esta medida porque son impopulares. Pero a ver, un gobierno que el presidente ha dicho que él no se quiere reelegir, que él no está pensando. Entonces, si no tiene expectativas políticas de reelección, si no tiene, pues tome esa medida, tome esas decisiones, hágale un bien al país. Asume una responsabilidad histórica, por supuesto, porque el hecho de que también el gobierno actual está manejando la economía, si se quiere, bueno, con cierto grado de aceptación y la gente no es renuente a rebelarse, por supuesto. Porque en la sociedad hay un poco de comprensión de que realmente este gobierno recibió un país en crisis. De hecho, sabemos que realmente la década pasada fue un desastre total. No te olvides que el gobierno anterior, el gobierno anterior que durante 10 años, lo que hizo fue endeudar al país. Utilizó todos los recursos del Estado. Habidos y por haber. Los habidos y los por haber, porque prevendieron los productos, dejaron deudas por todos lados. La corrupción terrible que hubo ahí. Hoy el otro día me quedé abismado cuando escuché el comentario de que la corrupción estaba determinada en que 10 millones de dólares diarios se cometen en corrupción. Y es una cosa que sin lugar a dudas a todos deberíamos preocupar. Y otra que tiene que ver mucho con el presupuesto, como estamos enfocando el tema, es la parte que tiene que ver con los salarios del sector público. Que ese es otro tema que se está discutiendo. Ese es otro tema que es importante. Porque si bien es cierto, estamos incitando a que el pueblo asume en parte la responsabilidad de mantener un déficit bajo. También tiene que ser el sector público el que tenga que colaborar. Yo, ahí pudiéramos el otro día... Según los primeros comentarios, no hay mayor información, porque el día de ayer, como te dije, el Congreso se dedicó más al trabajo de la designación del nuevo vicepresidente. Pero hay ciertos datos que ya se infiltraron del presupuesto que ha regresado. Sí, se dice que hay disminución en ciertos rubros innecesarios, como publicidad y otros gastos más de distintos ministerios. Esperemos ver que las cifras salgan. Eso es lo que publican, pero, por ejemplo, también me enteré de que la vicepresidenta, la ex vicepresidenta Vicuña... Ni sé cuántos asesores. Tiene como ni sé cuántos asesores. Y también ha estado ella con nombramiento de asesora del SRI. Del SRI, sí. Imagínate tú cuántas cantidades de dinero se han llevado a su pena de que realmente ocupa con algo importante del gobierno. Entonces eso tiene que revisarse a fondo. Por eso que la gente está pidiendo, los medios, así como nosotros nos sumamos a todo lo que hace el comentario económico, que debe de haber una comisión extranjera que revise y haga una especie de auditoría para ver a dónde realmente está la fuga de dinero del gobierno. Yo no sé por qué hay esa renuncia de parte del gobierno a no querer aceptar comisiones. ¿Por qué? Porque hay mucha gente del gobierno que viene del gobierno anterior y se sienten implicadas y van a ser descubiertos. Eso está claro. Sería la única verdad realmente la que tendría que... Pero ya lo dijo el presidente claramente que no lo va a hacer así. Así que no discutamos. Ahí es un interrogante y es una de las cosas terribles. Decir que no lo va a hacer es una cosa que realmente nosotros no podemos aceptarla. Y eso tenemos la obligación de decirle a nuestra teleaudiencia que sin lugar a dudas no es un bien acertado el hecho de que el presidente sea renuente a aceptar una comisión para que pudiera hacer una investigación. En todo caso, para esta semana, en el transcurso de esta semana y para el próximo programa nuestro, que será el último programa del presente año, ya tendremos clara la cifra del presupuesto y debe estarse definiendo también el asunto del salario, de la fijación del nuevo salario de acuerdo a la ley. Creo que es muy mínimo eso. Mínimo va a tener que ser, dependiendo... Porque a noviembre la inflación fue negativa. Fue negativa, sí. Y considerando que estamos a recesión, por supuesto. Así es. Pero ya hasta la próxima semana habrá claridad en esos dos rules. En todo caso, queda pendiente y seguimos pendientes con el tema del presupuesto porque todavía queda esta semana el Congreso para revisar las modificaciones que ha hecho el Ejecutivo y saldrán a la luz las cifras exactas. Y ojalá terminemos y ya estaremos en condiciones en el mes de enero de seguir comentando acerca de la... ¿Cómo queda finalmente? Sí. ¿Cómo queda finalmente? ¿Cómo fue acertado o no fue acertado? Los pasos que dio tanto el Ejecutivo... Como el Congreso. Como el Congreso. ¿Cómo quedaron las cifras finales del presupuesto? Por supuesto, sí. Entonces, pasemos al tema del viaje del Presidente. Se fue el Presidente con un equipo económico, va el Ministro de Industrias y Comercio, va el Ministro de Finanzas, básicamente. Lo que se ha dicho a luz pública es que se van a buscar inversiones, que hay reuniones con empresarios para buscar inversiones en proyectos, en diferentes proyectos de desarrollo y de empresariado en el Ecuador. Llevan una lista de proyectos a buscar empresarios chinos que quieran invertir en esos proyectos, pero también van en busca de un préstamo para cubrir las necesidades de fin de año el gobierno. Y el otro tema que supuestamente van a tratar, el problema de la revisión de los contratos pendientes de terminar con empresas chinas que no han cumplido contratos que... Eso es lo más álgido del viaje del Presidente, tratar ese asunto. Entonces, buscar empresarios, buscar préstamos, aclarando que tienen empresas que no pueden cerrar, no pueden recibirle las obras porque son hombres inconclusas, porque están con defectos de fabricación. Bueno, hay ciertas cosas que sin lugar a dudas son positivas, como el hecho de que realmente se resalta por parte del Presidente de que el comercio con la China se va... se está intensificando. Está bien, aunque la balanza comercial no nos favorece mucho porque además ellos exportan para el Ecuador, el Ecuador de Reyes, el cine está comenzando a exportar a través de la web ciertos tipos de productos que necesitan el país de la China. Pero ellos están también interesados en invertir aquí, había como 80 empresarios también chinos que quieren invertirlo. Está bien. Pero generalmente la China no tiene la política de invertir, sino de prestar. Claro, pero está resaltando el Presidente, dice que 17 mil millones de dólares han invertido aquí en el Ecuador, pero eso no le dice bien al pueblo ecuatoriano que fueron obras contratadas con el gobierno, entre las cuales están esta famosa Coca-Cola Sinclair, que tiene falla. Es decir, esas deudas que se han generado, deudas, esas deudas están metidas ahí en esas inversiones que han hecho los chinos. Sí, pero ellos no hicieron la inversión, hicieron el préstamo y había la obligación de contratar con empresas chinas. Pero son empresas chinas, por supuesto. Empresas chinas que contratan la obra, pero a base de un préstamo, que quedan deudados al Estado ecuatoriano. Ellos no cubren, ellos no arriesgan en invertir en el negocio, que es lo que el Ecuador está pidiendo ahora, que más bien inviertan ellos y ellos corran el riesgo. Es lo que corresponde. Vamos a ver hasta qué punto logran ese objetivo. Ojalá que realmente el gobierno encabezado con su equipo económico y que está desarrollando ciertas actividades un poco, bastante positivas, se le den al país porque el país necesita una reactivación. Enrique, necesitamos ya salir de este embrollo en el cual realmente hemos estado durante 10 años. Hoy estamos hablando de cifras reales. El Ecuador está debiéndole casi al mundo entero, especialmente al proveedor de dinero como China, como 59 mil millones. 80 millones de dólares. Es decir, 59 mil millones de dólares que debe el Ecuador. Es una cifra bastante considerada, Enrique. ¿Cómo la va a pagar? Por eso es que los presupuestos, sin lugar a dudas, no es que... Porque un harto ruro se van a encubrir los intereses de la deuda. Claro. Entonces tiene que ver, porque entre el viaje está también la renegociación de esa deuda. Por eso fue un error político el gobierno anterior hacer endeudamiento, pero no era error político, era interés para, a través de la contratación de obras, usar los sobreprecios y recibir el servicio de las cuentas. Cuando lo que se debe hacer es, señor, venga, invierta y usted corre el riego. La obra es suya, pero usted... Pero la parte importante, y ojalá se dé, ojalá se dé por el bien del país, el hecho de que realmente pueda ser renegociado el tramo de la deuda con la China en condiciones bastante favorables. Esperemos... Alguna ventaja, alguna concesión, espero que se va a lograr. Pero lo más importante también, lograr apertura en el mercado chino para productos ecuatorianos, porque nosotros tenemos que exportar para generar nuestras divisas. Es más que todo productos no petroleros, porque realmente nosotros no podemos, no podemos nosotros... Productos no petroleros tenemos que salir a la exportación. la esperanza es que realmente el presidente del Ecuador, el Ecuador a través de su equipo económico, una vez que realmente ya hay un vicepresidente, hay una estabilidad aparentemente política, aparentemente política, ¿no? Bien, ese es el tema que vamos a seguir, el tema en el siguiente, en la siguiente, después de la pausa. Sí, recordamos a todos nuestros, este, radios televidentes que estamos siendo transmitidos directamente, en vivo, por las redes sociales, a través de Facebook, Twitter e Instagram. Venimos ya. Gracias. 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 El programa Fernando. Bueno, pues, el día de ayer... Ya tenemos vicepresidente. Tenemos vicepresidente. Ojalá. Alrededor de la designación del vicepresidente, también, así como ha habido la parte seria y formal, también ha habido la parte jocosa, ¿no? Por supuesto. Por el asunto de la pronunciación del nombre, ¿no? Por supuesto. Es decir... Al pueblo no se le escapa eso, y eso no podemos tampoco dejar de reconocer. No, y... Realmente que hay mucho... Y lo interesante es que... La picardía popular. Todo el vicepresidente lo entendió, la dificultad, y dijo, mejor dígame en Otto, porque vio que se le hacía un trabalengua, ¿no? A la gente... Pero, pero, pero... Sonel Holden. Enrique, mira, no solamente al pueblo, sino que realmente yo oí... A los legisladores. A los asambleísticos. La propia presidenta del Congreso no pudo... No podía... No podían pronunciar bien el nombre de Sonel Holden, por supuesto. Es una cosa que me espantó, ¿no? Bueno. Entonces, tú ves el grado de cultura, sin lugar a dudas, que se ve reflejada en las intervenciones. Esto me trae al recuerdo también una anécdota de cuando el doctor Camilo Ponce Enrique fue candidato a la presidencia, tenía como binomio a don Francisco Ilingor. Ah, Ilingor, claro, claro. Y entonces cuando llegó a un poblado en Manaví y no podían pronunciar Ponce y Ilingor, entonces la gente iba a Ponce y el otro. Entonces, sale dificultad de los nombres. Ha habido mucha jocosidad. Esa es la parte. Ayer hubo mucha jocosidad respecto al nombre del vicepresidente, pero bueno. Igual es la pena citarla, porque el pueblo también tiene su forma de defogarse en parte. Exactamente. Vive una recesión terrible. El pueblo se defogó ayer también. Yo creo que, ya hablando en términos serios, Enrique, pienso que podría generarse a través de este hombre que está dedicado a los medios de comunicación. Bueno, él es también un empresario, ¿no? Es el padre de él. De familia también es empresario. De familia empresario, así o así. Entonces, dicho por propia voz de él, que no tiene compromiso con nadie, que realmente va a aceptar con lo que colabora el presidente Lepida, pero aquí hay una parte importante, porque este programa... Es un hombre muy versado en la materia económica. Claro, y nosotros aquí en este programa, sin lugar a dudas, hacemos votos porque a él se le asigne parte de un rol en la economía, cómo realmente podemos salir de este atolladero. Yo entiendo que él va a ser parte del grupo económico, va a tener que liderar la parte económica. Y lo veremos con buenos ojos, por supuesto. Con una buena formación académica. Él estudió en Alemania. Y, aparte, ha estado en el ejercicio práctico. Es muy jovencito, ¿no? Estuvo trabajando en la empresa del padre. Es de familia. Yo conozco a los Zones Holders desde hace más de 50 años. Claro, sí. Realmente, entonces ellos han estado radicados aquí, trabajando independientemente. Han sido toda la vida. Y tienen su círculo social, por supuesto, como toda persona. Como todo el mundo, pero... No, no, no tenemos que tampoco... Satalizar eso, no hay por qué satanizar. Satalizar el hecho de que se haya casado con fulano de tal, fulano de tal. Pero eso no tiene nada que ver. A nosotros nos interesa... Muchachos se enamoran de las chicas, eso no tienen. Por supuesto, no tenemos nada, absolutamente nada que ver. Hay que ver su... Desempeño. Y el desempeño que tiene que hacerlo en el gobierno, porque si bien es cierto, él resalta que hay un problema bastante serio en la economía, ojalá que el gobierno le asigne esa tarea de colaborar también para que pueda ordenarse las finanzas. Y sin lugar a dudas, yo creo que estamos apostando por un hombre joven, un hombre dinámico, un hombre con muchos... con mucha visión acerca de lo que significa... Con muy buenos antecedentes. Antes de él está bien, claro. Antes de él está bien, claro. Ya en la práctica veremos cómo se dan las cosas, ¿no? Claro, y ojalá también... Enrique, ojalá sea ese apoyo político que hubo ayer, porque realmente fue aprobador. Bueno... A eso me iba... Y se mantenga, ¿no? A eso me iba a referir. Yo pienso que... A ver, el problema económico va muy ligado también a la situación política, ¿no? En la medida en que el país tenga estabilidad, tenga tranquilidad política, da pausa para que el desarrollo económico se maneje con tranquilidad también, ¿no es cierto? Las inversiones, la atracción de inversiones, de empresas que quieran producir en un país que esté en calma y tranquilidad. Y no solamente en el... Entonces, en esa parte hay que resaltar que ha habido un buen comportamiento de la clase política, ha habido mucha madurez, ¿no? En la manera en que se ha aceptado y se ha respetado la posición del presidente al mandar esta terna y escoger una persona que, con el problema de la dificultad, más allá del problema de la dificultad de la pronunciación del nombre, por sus raíces alemanas. Es decir, es un hombre que se ha desarrollado en el medio ecuatoriano, porque ellos ya vienen de tres o cuatro generaciones de los olders que viven aquí en Guayaquil, que se han dedicado a la actividad empresarial. Y una actividad empresarial muy relacionada con el campo. Si bien ellos tenían una distribución de bombas de agua y todo ese negocio, que era para la actividad agrícola. Entonces, ellos de familia conocen muchas líneas del quehacer económico, ¿no? Y ha sido exitoso. Ha sido exitoso, claro. Entonces, estamos hablando... Esperemos que ese éxito se transfiera, que la clase política tenga la madurez necesaria, la expectativa de confiar en ellos, respaldar la gestión y apoyarlos, no apoyarlos. Y ese apoyo se va a traslucir en un acuerdo en la solución del salario básico, un acuerdo en la solución del presupuesto, un acuerdo en el mejoramiento de una serie de pautas económicas. Y en la parte que tiene que ver con la renegociación de la deuda, eso es importante, porque la imagen no solamente es interna, la que puede irradiar el ingeniero de Sonne Holder, sino el economista de Sonne Holder, sino que también afuera se ve que realmente ya se ha nombrado un hombre que tiene una limpia trayectoria de su vida profesional. Entonces, se hace, se acerca mucho más confiado el hecho de que cada día podemos estar cerca del Fondo Monetario, que es lo que nosotros venimos pidiendo e insistiendo, porque sin lugar a dudas, si no hay una estabilidad política, si no hay hombres confiados, confiables, realmente afuera... Mira, yo pienso que el acuerdo con el Fondo Monetario va a ir por la vida, el reajuste de los subsidios del gas y de la gasolina. Básicamente, el resto... Pero son las condiciones que el Fondo podría imponer, por supuesto... Y que son... De rigor, ¿no? Y que son fáciles de superar con un programa escalonado de... La agilidad mental de un hombre joven, por si sin lugar a dudas en la parte económica, dará mucho apoyo a que el Ecuador pueda salir en algo o en parte, o terminar el periodo del presidente Lenín, para una transición en el 2021 de un nuevo hombre que realmente ya se haga cargo... Por lo menos que se dejen sentadas ciertas bases de saneamiento de la economía para que el nuevo gobierno pueda continuar... Aunque tú sabes que de todas maneras ya es... En la actualidad es que debemos resolver los problemas. Sí, pero bueno... No te olvides que la teoría de Keiner es decir... Es ahora que tiene que resolverse los problemas. Sí, pero... Porque para largo plazo ya estamos muertos. No, sí, pero de todas maneras hay que reconocer que este gobierno recibió una situación bien difícil, bien complicada, y aparte de la situación económica y política que recibió, recibió un recurso humano en la administración pública que estaba totalmente ligado y vinculado, y que tenemos que reconocer que en cierta medida se ha venido saneando paulatinamente. Ojalá que realmente sea más radical también, porque eso hay que tratarlo. A veces eso esperamos, pero a veces también... Porque mira, eso da un golpe también... Es como un golpe de carambola, y disculpa que realmente estoy haciendo esta comparación. Si se aminora totalmente el sector público, el presupuesto del Estado también sentirá un efecto positivo. Claro. Porque realmente el egreso corriente en la cual el gobierno está empeñado en estos momentos de conseguir dinero para cubrir ciertas necesidades del sector público, también se va a beneficiar sin lugar a duda si es que conseguimos realmente que el vicepresidente Sonel Jorge pueda también hacer alguna labor positiva dentro del gobierno. Bien, estamos terminando el programa del día de hoy, lamentando la ausencia de nuestro invitado que teníamos, pero bien, esperemos que para el próximo miércoles contar con el economista Alvarado Ferrín. Bien, ojalá que realmente pueda estar presente aquí para seguir conversando e intercambiar de opiniones. Un hombre muy valioso, por supuesto. Tiene un pensamiento bastante amplio en cuestiones políticas, cuestiones económicas, que le hará bastante beneficio a la audiencia. Bien, estamos cerrando porque realmente ya el último... El penúltimo programa. El penúltimo programa. Y estaremos recordándoles que estamos siendo transmitidos a través de todas las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Realmente no dejen de escribirnos, no dejen de compartirnos para que realmente la gente conozca acerca de las problemáticas nacionales e internacionales en el plano político y económico. Bien, muy buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Hemos presentado en Madre Libertad, su radio televisión online, el programa Economía en Libertad. Esperamos que haya sido un programa que satisfaga sus aspiraciones de introducirse en el mundo de la economía. Para ello hemos contado con dos distinguidos economistas, Fernando Rivera y Enrique Verduga Vallejo. Les decimos hasta la próxima, amigos.